Hola, soy el licenciado Daniel Guevara, director de DiMedia Publicidad. Un saludo a toda la gente de Zona GFB VIP, una empresa que sin duda ha apoyado muchísimo a DiMedia al usar los servicios que proveen como likes, visitas a páginas. Muchos de nuestros clientes contratan esos servicios y nuestro proveedor siempre lo ha sido y lo seguirá siendo Zona GFB VIP. DiMedia es una empresa de carácter mundial apoyada por Televisa Radio donde nosotros tenemos clientes y likes y utilizamos muchísimo las redes sociales en todo el mundo y siempre, siempre han cumplido, siempre han sido y es muy difícil encontrar una empresa que vía internet te cumpla con lo estipulado, con lo prometido, sin duda, nunca, nunca nos han fallado y son grandes muchachos. Un saludo a todos ellos y seguiremos trabajando con ustedes.